Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Siempre me levanto con el pie mirando al suelo La voz muda, me saluda desde lejos Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco Mirándome en el espejo Y el espejo me devuelve su reflejo Sin el mío yo lo asumo y sigo Pero no me fío, me autodiagnóstico Sin un éxito mínimo, así que me deprimo Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Tengo el alma en cuarentena No hay roto el cuerpo, qué dolor que ve No hay tormento, salgo a las aceras El andar desafinado, la maleta Llena de cantos rodados, la sonrisa Boca abajo de subir tanta escalera Sin llegar a ningún lado Y la historia me critica porque siempre estoy penando Yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto Un ladrillo no sabe llorar Pero tampoco lleva en el compás Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Tengo el alma en cuarentena No hay roto el cuerpo, qué dolor que ve No hay tormento y cómo me duele la vida entera Y el médico me ha dicho que pongan entre dichos La verdad más verdadera que ya que tarde han dicho Y caos de nuevo, le busco un placebo A mi burro, mi burro le duele el amor Porque nadie le quiere Solo le quiero y oye mi la pena Me saluda cuando mamá me estoy riendo Te riendo, te riendo, te riendo el corazón A mi burro, a mi burro le duele el amor Porque nadie le quiere Solo le quiero y oye mi la pena Me saluda cuando mamá me estoy riendo Te riendo, te riendo, te riendo el corazón Te riendo, te riendo, te riendo, te riendo Te riendo, te riendo, te riendo, te riendo, te riendo tal